Soldados del Ejército Nacional, en coordinación con la policía, lograron la ubicación y destrucción de un cristalizadero para el clorhidrato de cocaína en la vereda Piñoncitos, jurisdicción del municipio de Aguachica Cesar, que generaba recursos al Frente de Guerra Nororiental del ELN. El cristalizadero, conformado por seis estructuras de diferentes dimensiones, producía mensualmente cerca de 600 kilogramos del alcaloide, avaluados en más de mil millones de pesos. En su interior se hallaron 340 kilogramos de la sustancia, 576 galones de insumos líquidos y 215 kilogramos de insumos sólidos. El día anterior logramos la destrucción de un cristalizadero del grupo armado delincuencial organizado del ELN, donde pudimos destruir 340 kilogramos de cocaína y varios artefactos elementos que empleaban para articular esta situación en la vereda del Piñoncito. Con esto queremos acertar, queremos decir que cuente con su ejército nacional y con las autoridades del departamento y municipales para garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda nuestra población civil y nuestra región. De igual forma, los soldados ubicaron dentro del mismo un gusano de cuatro orificios, una dragona, un marciano, una caldera, una prensa y otros elementos más necesarios para la producción del estupefaciente. Con este resultado se logra una importante afectación a la cadena del narcotráfico que genera recursos al subsistema de finanzas del ELN para el planeamiento y ejecución de acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil. Gracias. Gracias.